Muy buenos días para todos. Tres mensajes cortos del Evangelio que nos propone la liturgia de la Iglesia para este domingo. El primero de ellos es que el Señor les da una misión universal a la Iglesia. Le dice, vayan y hagan discípulos a los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En segundo momento, les da también de que les enseñen a guardar todo lo que Jesús les ha mandado. Y en un tercer y último momento, le dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cierto? Entonces miren esto de bautizar. La Iglesia está hecha, la misión de la Iglesia es bautizar. ¿Cierto? En esas tres divinas personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la misión de la Iglesia es enseñar. La Iglesia es madre y es maestra. Y la misión de la Iglesia es acompañar. Con respecto a esta solemnidad que estamos celebrando en este día, pues, es el gran misterio central de nuestra fe cristiana. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Se dice que el Padre es el Creador, que el Hijo es el Redentor y que el Espíritu Santo es el Santificador. Se dice que en comparaciones que el Padre es el Amante, Jesucristo es el Amado y el Espíritu Santo es ese amor entre el Padre y el Hijo. Y ahí deducimos que Dios es familia, que Dios es comunidad, que Dios no está solo, sino que está en comunidad, ¿cierto? En comunidad viva de fe y de amor, ¿cierto? Y que nosotros nos vemos envueltos en ese misterio de la Santísima Trinidad, pues, cuando recibimos nuestro bautismo. ¡Qué grande es ese bautismo que nos hace hijos en el Hijo y si hijos herederos y coherederos de la vida eterna! Dios los bendiga a todos. Feliz solemnidad de la Santísima Trinidad.